Y hoy en un minuto vamos a hablar... No, mentira señores, miren, yo estoy súper emocionado ya que gracias a IGTV podré hablar mucha más... Jaja, perdón, podré hablar muchísimo más de películas con un tiempo un poquito más largo y así puedo decirles todo lo que pienso. Para este gran video vamos a hablar de una gran película, una épica película, The Avengers Endgame. Después de los eventos ocurridos en Infinity War, bueno, luego de las acciones que provocó Thanos luego de su chasquido, que no saben cuánto yo deseo que esto ocurra con el Chavín y que le hagan una sensación y desaparezcan, pero en fin, vamos retomando la historia que se me voló la imaginación. Qué bueno que ese guante no existe actualmente aquí en Venezuela. Creo que ya lo hubiesen utilizado para desaparecer a muchos. Pero en fin, luego de estas acciones provocadas por Thanos, los Avengers, o los Vengadores, mejor dicho, con unos nuevos aliados, bueno, tratarán de recuperar todo ese equilibrio del universo. ¿Cómo lo van a hacer? Si Thanos el Poderoso es Papá de los Helados, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer ellos esto? Si ya Thanos los venció en una primera oportunidad. Ellos deberán viajar en el tiempo para poder obtener las gemas del infinito antes que que Thanos las encuentre. Tengo que decir que estoy bastante molesto con todas las personas que hicieron spoiler de la película antes de que muchos la vieran. Señores, no hagan eso. Ustedes no entienden que dañan completamente la película. Si tú me cuentas algo que va a pasar, ya yo no me voy a sorprender. Dañaste la película. Gracias. Pero en este momento, si yo estoy dando un poco de spoiler, porque ya tengo permiso, lo es Mano Crusoe. Marvel nos ha dado 11 años de historia. 22 películas que han estado interconectadas una a la otra y que eso es bastante emocionante. Avengers Endgame, aparte de ser un final de ciclo, para mí es un tributo a estos 11 años, ya que estaremos viajando por estas 22 películas. En el primer acto de Avengers Endgame, conocemos a unos superhéroes por el suelo, decaídos, personas reales que están sufriendo. Este aspecto que fue muy largo, porque siento que este primer acto doloroso para todos, fue bastante largo, pero fue lo que nos hizo conectarnos mucho más con esos superhéroes. Esta película se define como épica, con un final épico, que te hace levantarte de la butaca y aplaudir, llorar, gritar. Siento que es una de esas películas donde cada vez que veías uno de los personajes aparecer, gritabas de la emoción. O sea, tú querías que a Thanos le sacaran el frío, por así decirlo. Vente, todos amamos a los vengadores. Pero es una fase de cierre, es un ciclo que se cierra y vamos a conocer nuevos superhéroes en esta nueva fase de Estudios Marvel. Y es que, bueno, Thor se fue, Hulk ya no puede luchar, Black Widow se sacrificó, OK, obviamente se retiró para estar con su familia, Capitán América, envejeció. Y obviamente, Tony Stark nos dejó una frase que nos va a quedar grabada siempre en la memoria, y es, te amo 3.000. No 3 millones. Cabe destacar como hicieron en la traducción, no es 3 millones, es 3.000. Que 3.000, se dice, es la sumatoria de los minutos que duran 23 películas de este ciclo del universo cinematográfico de Marvel, porque también toman en cuenta la película que viene de Spider-Man, lejos de casa, pero eso es otro cuento. De esta película la vería millones de veces, porque a pesar de que es una historia que dura 3 horas, a mí se me pasó así. De verdad siento que es una película que no te aburres en ningún momento, que cada parte de la historia es emocionante, es entretenida, te mantiene angustiado, te mantiene llorando, te mantiene feliz. O sea, tú vas a salir bipolar luego de ver esta película y los que ya la vieron, la vieron como 5 veces, saben que ya están pidiendo su cita para, no sé, para un psiquiatra, porque la película te mantiene en un sub y baja de emociones que al final dices, ¡guau! A pesar de que la historia es un poco triste al final, tú dices, no pudo haber existido un mejor final de cierre de ciclo para este mundo, este universo de Marvel. Entonces, por esta película es de un 4.9 y quiero agradecer a los amigos de Wink Strip por este suéter, miren, me siento un Avenger. Los invito a que lo sigan en sus redes sociales arroba Wink Strip y además, quiero que me dejen en los comentarios cuál es su opinión con respecto a Avengers Game Game y cuál ha sido su película favorita de estas 22 películas del universo cinematográfico de Marvel. Nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos hablando de cine. ¡Suscríbete! ¡Gracias!